En el rancho de Don Pancho, en el rancho de Don Pancho. Pues órale mis cuates, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Aquí de nuevo el Pancho y Ramoncito, hablando de plantas. Y hoy les traigo esta belleza, esta hermosura de hojas gigantescas. ¡El señor plátano! ¡Sí señoras y señores, el señor plátano! ¿Saben cuál es su nombre científico? Pues es Musa Paradisiaca. ¡Oh mi Musa Paradisiaca! ¿Y los nombres comunes? Pues es Cambur, Plátano, Banana, Banano, Guineo, entre otros. ¿Qué más les digo del plátano? Pues que tiene alto contenido en vitamina A, vitamina C. Pues también tiene fibra, carbohidratos y potasio. Por eso cuando van los ciclistas ahí andando y se sienten cansados, pues se comen un bananito. Y quedan así, rete de fuertes para subir la montaña. Pues qué más les digo. ¿Saben un dato curioso? Que el banano es radioactivo. Pero como sus isótopos son poquiticos y no son tan fuertes, pues no nos hacen daños. O si no todos seríamos radioactivos. Pues ahí les dejo esos conocimientos del plátano. Y el país que más lo produce es la India también. Pues la India. Y saben que ya me dieron ganas de buscar unos platanitos para hacer un pan de plátano. Ramoncito, ¿encontraste maduro? Ay, qué bien que encontraste platanito maduro. Entonces vamos a ir a donde la abuela María y vamos a hacer un pan de plátano. Y va a comprar queso Oaxaca y comemos. Pero antes de irnos, ¿quieres que te cuente un chiste? Dice así. ¿Tú sabes por qué? ¿Las frutas están tristes? Pues están tristes porque se va, nano. ¿Entiendes? Se va, nano. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.